Soy de Puerto Sagunto, de Valencia, y tengo contraído la escritura en la cláusula suelo. En su día, la notaría, o sea, no se me dijo en absoluto que una escritura de 80 páginas empieza a leer el notario y no te enteras realmente de lo que te están diciendo. Total, que en el 2009, cuando bajó el Unibur por debajo del 3%, pensé que la cuota se mantenía manteniendo en el 3%. Reclamé al banco y me dijo que tiene una cláusula suelo. ¿Con qué banco está? El banco Mare Nostro. Entonces, acudí a DICAE y a través de DICAE me han asesorado, presentar reclamación al Mare Nostro, pero no se me ha contestado aún. Estoy en la situación extrajudicial. Tengo que esperar tres meses, a ver, pero seguramente no tendremos que ir a juicio, porque no hay voluntad por parte de los bancos en la devolución del dinero. A DICAE sigo con ello y he solicitado la devolución. Por lo tanto, animo a todos los que estén en la misma situación a anunciarse a DICAE que son los que realmente te asesoran y te ponen al día de cómo va evolucionando esto. Los bancos siguen igual. Si no forzamos y salimos a la calle a reclamar nuestros derechos, difícilmente los bancos nos van a devolver el dinero.